Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach ¡Todo, todo! ¡Todo! ¡Ay no! ¡Vamos todos allá! ¡Todo aquellos que me quieran sentirte bien! ¡Prepare mi cuerpo! ¡Dudy, dudy, tú! ¡Prepare mi rama! ¡Dudy, dudy, tú! ¡Que llegó la hora y me dejará la ventura con tu cachí! ¡Vamos a sentir! ¡Chi, chi, chi! ¡Chufa, chufa, chó! ¡Esta es la canción de tu corazón! Dejá de joder, Graciela, no, el rocero abierto, hombre. No te lo regalas. Ay, joder, vos. Y yo, Manu, ¿qué tal? Sal, sal, sal. Es tan larga, no la encontramos, no la encontramos en este pantalón. Sí, la salida. Vení, vení. Ya, Graciela. Te, 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 te. Te, 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 te. Te, 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 te. A mí nunca per firma. Eh, eh, eh. Nunca per firma la, eh, firma. Eh, firma. Eh, eh, eh. Ah, bueno, ya' la. Da, eh, eh. ¿Dónde? Sí, allí me encontrarás tan desarmada. ¿Allí dónde? No, en medio de la lucha cotidiana, allí está la verdad. Hola, que te olvide el momento de crecer. La vida pone pruebas a tus pasos. ¡No, no! ¡No! 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 ¡Levanten, levanten! ¡Pilo corto! ¡Defende a tu hermano, boludo! ¡Defende a tu hermano boludo! ¿Qué pasó? Ah, no, si va el Luisito, él va maligero, sí, 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 ni siquiera atrás, hasta el madrugado. Claro, claro. Ah, no, sí, va el Luisito, van después, van después, a ver, ven. ¿Quién? El Luisito con la madre, van después, a ver, ven. Ya, porque está el Leandro, a ver, ven. Con su nueva fórmula a base de polímeros. Una aplicación de 20 minutos dura muchos meses y es la protección más sencilla que haya aplicado jamás. Porque Auri es más que un simple brillo, es una verdadera protección con teplón de Dupont. Miren, esto es líquido para encendedores y está ardiendo. Había marcas de quemaduras, se quitan pasándoles un trapo. ¿Qué más? ¿Qué podría ser peor que ácido clorhídrico para correr una pieza de metadol y shield? Aplíquenlo su parabrisas para lograr una visión súper clara, también es excelente para los faros. Aplicamos Auri y Shield a la mitad de este parabrisas y la lluvia corre dejando una visión clara. Ni siquiera el chorro de una bandera de bomberos aplicado con fuerza o este feroz cambio de río no afectan. Miren, solo se ve a través de un lado tratado. Barro arrojado contra el parabrisas no es problema. Miren cómo se despierta en un solo lado. Y una aplicación de unas seis meses. Pero espere, pídalo ahora y recibirá Auri y Shield. Otorga nueva vida a su tablero y hace que sus radiares irraden. Coto, el argentino más grande, presenta las ofertas de la semana. Presentó Coto, el argentino más grande. Coto, el argentino más grande, presenta las ofertas de la semana. De 11. De 11. De 11, bien, perfecto. Este es un juego que es netamente telefónico con dos ayudantes que son ellos. Y somos tan nadivosos que en este juego ellos por el solo hecho de ayudar se llevan un televisor cada uno. El que gana, obviamente. El que gana se lleva un televisor. Escuchame... ¿Vos tenés idea de los precios? Vamos, Maru. Maru. Vamos. Toma, mirá. Sí. No, ¿sabés por qué? Porque acá tenés que ordenar. No, que tenés que ponerle. Vos sos el que... Sí, de menor a mayor. Vos sos el que decide, mirá que Cristian lo único que hace es poner los productos donde vos le digas. Tenés tres puntos por acierto para el equipo, para el equipo azul. No entiendas mucho de esto porque te podrías llevar, qué sé yo, a una linterna con las pilas y todo. No sé, hay cosas que son muy interesantes. No se ve bien el color. No se ve bien el color. Ay, Dios mío. Si esa pímpora, ¿por qué tiene las marcas ahí? De la piel, la marca de la piel. Pues se le sale, la piel la cambia el martín. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío. El pie, el pie, Mattia. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, 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 Dios mío. Yo canto. Ay, Dios mío. 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 Ay, Dios mío.